Un amor inmenso, santo y celestial Siento amor en Cristo, guía divina Dios bendito Padre, transformó mi ser Reveló su gracia por su gran poder Nada me separa del divino amor Que me une a Cristo, vivo en Salvador El fervor glorioso de servir a Dios Me conduce al cielo, la eternación Paz y vida eterna, tengo un buen Jesús Bienaventuranza, regocijo y luz Mi tesoro es Cristo, Él es mi vivir Al maestro amado, quiero yo servir Mi tesoro amado, quiero yo servir Amén 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 Amén